La principal novedad de este año es el nuevo concepto del modo mi carrera, que en esencia es un entorno abierto, el barrio, en el que puedes jugar mi carrera de la forma en que prefieras en tu camino hasta el 99. Ese es el cambio más importante de esta entrega. La idea en sí de que formas parte de una comunidad en la que todo el mundo está trabajando por el mismo objetivo. El año pasado podías jugar mi carrera, Pro-Am, el parque, pero estaba todo separado. Aquí está todo en el mismo sitio. Eso es un cambio importante con respecto a cómo hemos hecho las cosas hasta ahora. Otra novedad es el nuevo motor de movimiento del juego, que cambia mucho las sensaciones del jugador. Las animaciones son mejores que nunca. Y eso sin mencionar ninguna de las mejoras en la inteligencia artificial. Finalmente, yo creo que teniendo en cuenta lo mucho que a la gente le gusta el modo mi equipo, también hemos hecho un buen trabajo implementando nuevas opciones de juego que expanden ese modo y que la gente va a disfrutar. Hay muchas cosas que hacer para coleccionar todo lo que hay disponible en el juego de este año. No creo que vayamos a perder el foco en ningún momento por intentar que el juego haga demasiadas cosas. Creo que lo más importante es que la gente que trabaja en este juego son fans de la NBA hasta la médula. NBA 2K nunca ha representado este deporte tan bien como este año. Y habría sido imposible trabajar todo este tiempo para llegar hasta aquí si no fuera por intentar lograr una auténtica experiencia de la NBA en lo jugable, en lo visual visual y hasta en el audio. No creo que nunca podamos perder el foco porque somos demasiado fanáticos de la NBA en la oficina. Esos jugadores son nuestros héroes. Los vemos jugar cada día. Creo que eso es lo primero y más importante para nosotros. Al mismo tiempo siempre estamos buscando formas de incorporar a más gente a nuestro mundo de la NBA, a la forma en la que 2K Sports y NBA 2K entienden los videojuegos. Por eso intentamos cosas nuevas todo el tiempo, como NBA 2K 14, con una nueva historia que pudiera atraer a gente que nunca se había interesado por los juegos deportivos. Y creo que lo que hacemos este año atraerá una vez más a nuevos jugadores. tenemos dos productores que han jugado baloncesto a muy alto nivel y que son amigos de gente que está de hecho jugando en la NBA. Ellos dedican la mayor parte de su tiempo a analizar estrategias, la forma en la que se juega el baloncesto real hoy por hoy. Y intentamos imitar ese aspecto del juego. Hay gente que se centra en las sensaciones de tiro, en las de coger rebotes, las de diversas mecánicas. Y estos dos tipos también echan una mano con eso, pero sobre todo se centran en la estrategia, en lograr que sea un juego NBA realista, tanto en defensa como en ataque. Así que cuando me dices que te imaginas a alguien viendo partidos y llamándonos para decirnos que quieren poner eso en el juego, pues sí, realmente quieren poner eso en el juego. Bueno, el tío con el látigo es nuestro productor ejecutivo, Jeff, que también es realmente quien tiene la visión general del juego en muchos sentidos. Todos los demás gestionamos microcosmos más pequeños, aunque están interconectados. Nos aseguramos de que todas nuestras cosas funcionan correctamente y después de que funcionan con el resto de cosas de los demás, hasta lograr que el juego tenga cohesión como una sola unidad. Este año, con todas las opciones que debían estar siempre disponibles y siempre en línea, ha sido mucho, mucho trabajo. Y no solo desde el punto de vista de la animación, de las sensaciones de juego, sino también para asegurarse de que realmente funciona online y de que está bien diseñado. Nosotros creemos que sí, que el modo mi carrera puede evolucionar aún más, que hay un montón de cosas que podemos inventar para que sea aún más interesante de lo que ya es. Y ya hay muchas cosas que hemos empezado a debatir, pero en 2K Sports es diferente, porque nuestra forma de trabajar es distinta a la de muchos otros sitios. Siempre estamos discutiendo ideas, y todo el mundo puede aportar las suyas, hasta que decidimos cuál creemos que tendrá más impacto. Ahora queremos centrarnos en ver y estudiar la reacción que genera el juego de este año, en el que nos desviamos por completo de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Una vez veamos qué tal funciona todo, y entendamos qué le parece a la gente y qué quieren, veremos si las ideas que ya estamos teniendo encajan, o si hay que replantear las cosas y hacer algo diferente. Bueno, sobre si la competencia nos ayuda a mejorar, nos gusta pensar que, si bien nos sentimos halagados porque otra gente dé un paso adelante, que intente mejorar y haga muchas cosas con las que nos han visto tener éxito, para nosotros es nuestra pasión, nuestro corazón, nuestro deseo de no quedarnos nunca satisfechos, lo que nos empuja a seguir trabajando un día más. Trabajamos muy duro, y queremos ser líderes en ese espacio, abrir nuevas direcciones si podemos. Hemos tenido éxito en los últimos 3 o 4 años en eso, e intentaremos seguir teniéndolo. Sí, la versión de Switch ha sido un desafío. Obviamente teníamos que trabajar en el rendimiento, pero en muchas más cosas diferentes. Incluso la estructura de red es distinta de la nuestra. Pero queríamos ofrecer lo mejor de NBA 2K en Switch, y creo que lo hemos conseguido. Y creo que eso es lo que hemos conseguido.